Soy mujer, yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel, yo intentarlo a tu piel Y soy nada Oye mujer, lo que has provocado en mi No tengo explicación, me hundo a la opusión ¿Qué sucede? Oye mujer, me ha conquistado yo Ni como yo decir, yo que llore por ti Yo te amo Oye mujer, solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento Obligarte entre mis brazos y ya No más No más Oye mujer, yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel, yo intentarlo a tu piel Y soy nada Oye mujer, tú me has conquistado yo Ni como yo decir, yo que llore por ti Y yo te amo Oye mujer, solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento Obligarte entre mis brazos y ya Mujer 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 Gracias por ver el video.